Gracias, presidente de la mesa. Como presidente de la Comisión de Justicia y uno de los principales promotores dentro de mi partido político a nivel federal, y no hablo del Congreso de Quintana Roo porque mi compañero Vladimir metió primero la iniciativa en el Congreso local, lo hizo público, con prensa, lo aplaudo. Yo lo hice normal, como una iniciativa más por parte de mi partido, por una conciencia que traemos en Encuentro Social en materia de lo que ya están cansados los mexicanos. Y por lo mismo quiero ser muy claro para que no se le engañe al ciudadano. De aprobar el día de hoy, quitar el fuero al gobernador, magistrados, diputados y a quien cubra la ley. Señores, no aplica para nosotros, aplica para el próximo proceso. Que lo sepan, que no engañen a la ciudadanía allá afuera diciéndoles que ya no tenemos fuero, los que estamos ahorita. Porque sí lo vamos a seguir teniendo en base a la ley. Que es importante que para las próximas generaciones haya mecanismos para darle seguimiento. Eso sí es necesario. Por transparencia, por anticorrupción y sobre todo por buscar que las nuevas generaciones políticas tengan mayor conciencia de humanismo y de voluntad para trabajar por los ciudadanos. Como les decía, mi partido político en el Congreso de la Unión fue el primero en meter esta iniciativa de quitar el fuero a nivel federal. Está atorado en comisiones, esperando a que se pueda tratar el tema. Varios congresos estatales, como bien decía la diputada Leslie, lo han trabajado, lo han aprobado y han tenido problemas en materia de algunas cuestiones legales por parte de algunas autoridades. Y sí debemos ser respetuosos, respetuosos de los quintanarroenses. No se vale venir a este pleno a hablar bonito y a decir, nos lo vamos a quitar todos. Hay que decir las cosas como son. Señores diputados y diputadas, díganle a los quintanarruenses que aún aprobando esto el día de hoy, seguimos teniendo fuero los que estamos ahorita. No les vayan a decir allá afuera que ya nos lo quitamos. Díganle la realidad de lo que estamos haciendo en el Congreso. Que no sea un discurso electorero, que sean realidades para el pueblo de Quintana Roo lo que nosotros estamos buscando. Me sumo a que se deben hacer las cosas de manera correcta. Si consideran varios de nuestros compañeros diputados y diputadas que necesita este tema mayor discusión. Bueno, votémoslo en el pleno para ver si lo mandamos a comisiones. Se sigue analizando, porque no sé cuál sería la prisa en este momento de tomar una decisión nada más. Si ya se los dije de frente, a nosotros no nos van a quitar el fuero hasta que salgamos de esta legislatura. Es cuanto.